Luz verde, es hora de entrar a la zona de guerra Tomemos el equipamiento y paracaídas Salimos el 3 Habrá alta actividad hostil Oye, puesta, puesta donde va Nos vemos del otro lado Resurgimiento Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos Mata y acelera su regreso Marca un punto de descenso para tu pelotón y guíalo Manden un UAV de respuesta Copiado, UAV de respuesta desplegado Interfiriendo UAV de respuesta enemigo lanzado UAV de respuesta regresando a la base Al menos me parece que viene a campear también ¡Prepárate, te vas a redesplegar! Utena un ¡Legas! 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 Espera al redesliegue. ¡Ya viene una entrega de armamento! UAB de respuesta enemigo arriba. UAB de respuesta enemigo lanzado. ¡Suscríbete al canal! 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 Estás perdiendo terreno Adelante Avancemos hasta la zona segura Como nuevo Abatido Los pelotones siguen activos en la zona Quedan tres pelotones en Warzone Estemos alertas Estamos entre los cinco mejores Guardián, en línea ¡Qué victoria! Así se recuperan las cosas Le llegaste, mío Como si ya se gana una partidita Y medio campera Ya lo veo La vuelta El diablo, coño Ponte la vuelta por México Para que tenga una idea, mío No, coño, pero tú eres un genio Me gustó Ya tú, chau Nada más hay que esperar a que ellos te maten Y tenés una que ellos vienen solos Y los desgranamos de frente Exacto, 1000G Y siempre tener uno Que está ahí, tú sabes, para vivir Sí, esa es la huella Peleaste y saliste sin un rasguño Eres grande No hay paz para los demás No hay paz para los demás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!